Buenas gente de Doblemente Put Estamos acá para dar inicio a esta serie Una nueva serie en el canal que se va a llamar FIFA a lo pobre Espero les guste Lo que vamos a tratar de hacer es empezar desde el principio Como podemos observar con una plantilla Y tratar de subir de división Vamos a jugar en la división online o las temporadas online Como veo que tengo un poco de sangre argentina Creo que la sangre argentina corre por mis venas Vamos a escoger el pay inicial de argentinos Nos van a dar unos jugadores argentinos para empezar a armar nuestro equipo Vamos a ver que nos sale Nos sale Cabral Un medio ochenta Le falta ritmo Pero bueno es bueno para empezar Vamos a escoger el uniforme del local Este del Orlando El morado está bonito El del Arsenal de San Andi El azul también El negro del San José también me gusta Pero creo que nos vamos a quedar con el morado Con el de Orlando Vamos por el de visitante Me gusta el de Vélez Me gusta el amarillo Pero estos blancos feos Feos Feo Uniformes tan feos definitivamente Me voy a quedar con el amarillo Con el del Penerbahce Y nuestra insignia Oh vaya Han salido Buenas insignias Me gusta la del Nápoles Me gusta la del español Pero me voy a quedar con la de San José Del club De la MLS Pero que es esto muchachos Si señores No es un sueño Nos ha salido Di bala En un sobre Por haber hecho Los SBC De avanzado y básico Con estos Con estas monedas Que teníamos al principio Las reinvertimos En todos estos SBC Y nos ha salido Di bala Ustedes dirán Pero Quieren jugadores argentinos Porque lo está vendiendo Porque necesitamos tener Un equipo más equilibrado Y no depender de un solo jugador Entonces lo vamos a vender Y con eso vamos a formar Toda nuestra plantilla inicial Que va a ser de argentinos Por eso vendemos a Di bala Nos ha hecho La vida muy fácil Para empezar Estas temporadas online Como pueden ver acá Hicimos un footdraft Antes de crear el equipo Teníamos a Cristiano Totti Acá ante Totti A De Gea Sif Y Pues Que pasó Gané los 4 partidos Si señores Íbamos invictos Neymar se las entra A CR7 Totti Y CR7 Se la clava de cabeza 4-2 En tiempo extra Nuestro contrincante Le va a estar Y Cristiano Se lo grita en la cámara Señores Se lo grita en la cara En la cara Saludos para Soldier Gregor Y con esto El Manchester United Football Club Se ha retirado Y hemos ganado Los 4 partidos También teníamos A Neymar A Mbappé Neymar lo metíamos En el segundo tiempo Si se estaban Complicando las cosas Y acá podemos ver Que he ganado Los 4 partidos El tercero Fue el más luchado Porque lo gané En penaltis Y nos dieron Estos 4 sobres Pero que salió Ni mierda Y ya para empezar Tenemos nuestra Plantilla inicial De argentinos Para comenzar En la división 10 En la portería Tenemos a Rulli Defensa central Tenemos a Abraham Y a Rojo Lateral izquierdo A Tagliafico Derecho a Gómez Tenemos a Pastore Y de MC Tenemos a Pablo Pérez Y de MC Tenemos a Vanega Y de MC Tenemos a Rigoni De la Champions Allá arriba De extremo derecho Y tenemos a Servi Del Benfica También como Extremo izquierdo Que pasa Vamos Por Química Vamos a Poner la formación 4-3-3 Pero cuando inicie El partido Vamos a jugar Con la 4-1 2-1-2 Que es la que mejor Va en este FIFA 18 Para mí Nuestro primer partido Perdón No es el primer partido Es el segundo partido El primero Iba a 2-2 Y que pasó Se desconectaron Los servidores Y lo he perdido Si perdí el primer partido Pero no fue culpa mía Fue culpa de los servidores Aquí centran Y gol de Gabriel Jesús Este es el segundo partido De la edición 10 Y ya empezamos perdiendo Gabriel Jesús de cabeza Pero que pasa Sacamos nosotros Le abrimos a Tagliafico Seguimos tocando Con Vanega Se la toca a Lanzini Le dejan el espacio Y tira un colocado Un chute allá En el ángulo La mete Lanzini Y empatamos Y coge el balón Y vámonos a la media cancha A iniciar de nuevo Empatamos de una El partido Con este golazo De Lanzini Pega en el palo Y entra Acá un contragolpe Rigoni Se la mete a Servi Una buena pared Queda solo Rigoni Sale el arquero Se la colgó Rigoni Pero que golazo Rigoni Y que hace Rigoni Si señor La vuelta derecha En el aire Una vuelta canela No se como le dicen Pero 2 a 1 Iba este partido Pastore Se la pone Lanzini Rigoni Lanzini se la mete Vanega Doble cuadro Tiro chetado Y 3 a 1 Señores No te escucho Contrincante Le dice Vanega Donde estás Que no te oigo Acá Que va a pasar El partido Se nos va a empezar A complicar Se la abrieron A Gabriel Jesús Este se frena Se la mete A William Enrecan Nos engancha Saca un derechazo Y gol 3 a 2 Y vamos ganando Hasta el Contrincante Nos hace la manito Ay 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 3 a 2 El partido Acá se le abren A Martial Por la izquierda Señores Abran Queda Despachado Pero después Se la quita Pero le queda A Bakayoko William Hace una pared Con Bakayoko No Que pasa Saca la tapa Al arquero Pero le queda Le queda otra vez Al contrincante Pero porque le queda Ah Todos los rebotes Para él 3 a 3 Y así termina El primer tiempo Y acá Se la trata De meter A Rigoni Pero Se equivoca Nuestro rival Y le queda A Rigoni 4 a 3 Le da estar Y hasta la vista Baby Si señor Ganamos Nuestro primer partido En la historia De FIFA A lo pobre 4 a 3 Contra El Bakon Bits Nuestros primeros 3 puntos Pueden ver Récord de una victoria Y récord de una derrota Nuestro segundo rival Nuestro tercer rival Perdón Ferdinand Prestado Por el camino Sería Sacamos Saca al rival Tiro de esquina Otro contragolpe Tenemos unas balas Arriba Se la metemos A Servi Servi Espera Se la mete A Rigoni Rigoni Que va a hacer Le mete un pase Lanzini Gol Que golazo Que contragolpe Milimétrico Que golazo Trae la voltereta Señores De Lanzini Y que pasa Nuestro rival Le da a estar Pero que paso Va a meter a Cristiano A Messi A Neymar Quien tiene en la banca Este muchacho No Se va Pero porque te vas Muchacho Siente que no es capaz De sacar este partido Adelante Con la plantilla Que tiene Y nuestra segunda victoria 6 puntos Y vamos Con el otro partido Miren que Rivales Nos tocan En la edición 10 Solamente Un link Amarillo El resto Tienen Todos los Rins Rojos Química De 34 Dos jugadores Prestados Y así Empieza Este partido Se la abrimos A Taglia Pico Este muchacho Es una bala Como lateral Izquierdo Vanega Lanzini Se la toca Pastore Se la vuelve Lanzini Otra vez Pastore Otra vez Lanzini Pero que golazo Muchachos Iban dos minutos Y gol Que golazo Gran par Entre Lanzini Y Pastore Estamos jugando Muy bien Muchachos Demasiado Diría yo Y Lanzini Se lo dedica Al público Servi Acá Davinson Sánchez Se venía Amarilla Hace otra falta Y este árbitro Este árbitro Me la tiene la mala No me tiene la mala A mí A todo el juego Ese árbitro Está Book Es el árbitro Porque más saca tarjetas Si no lo habían detallado Detállenos ya Acá se la abrimos A Rigoni Si señor Saca un zurdazo abajo Y es el 2-0 Contra otro Juan Si no estoy mal Y Rigoni Se celebra Por allá Atrás del arco Bueno Y acá Les voy a mostrar El tercer gol Del partido Este muchacho También está siendo Clavado Por nosotros Recuperamos Otro contragolpe Queda solo Lanzini Un gran globito Un gran globito De Rigoni Que gran jugador De Rigoni Tenemos una delantera Explosiva Queda solo Lanzini Que va a hacer Se la toca No Define él Para el 3-0 Este muchacho Creo que se va a ir Pero no No se fue Simplemente Siguió Este juego Estaba la guía O ese día De esos servidores De Electronic Arts Que nos Hacen dar Dolores de cabeza Y acá Que pasa Seguimos No se perdió La conexión De repente Pero Gracias a Dios Ganamos Nuestro partido Y así Ajustamos 9 puntos Pero Viene Un partido Que Va a ser lamentable Otra vez Por los servidores Como pueden ver Química 63 Calificación 81 Pero no le metamos Tanto la culpa A los servidores Nosotros Empezamos jugando Muy bien Este partido Fue el mejor Que jugamos A nuestro rival Era muy fácil Una de los dos Miren como tocábamos Miren la pared Que hacemos ahí Con Servi La clava abajo El 1-0 Y celebramos Con nuestra mano Entonces Como les digo Este partido Va a ser lamentable Porque lo vamos a perder Por desconexión También Pero son los servidores Que hacemos Acá Enganchamos Se esperamos A Rigoni Se la damos Y mete El 2-0 Ese era Muy Cómodo El partido 2-0 En 8 minutos El primer tiempo Termino 5-0 6-0 Si no estoy mal Acá le hacemos Una jugadita Vamos a meter Pero Rigoni Que estás haciendo Metemos el 8-0 Y yo le digo Pero muchachos Porque no te vas Y que pasa Se desconectan Los servidores Me lleva al menú De FIFA Y hemos perdido Nuestro segundo partido Por desconexión Así que Dos partidos Perdidos Por desconexión Este es el último partido Les quise mostrar El último gol Fue un partido Muy difícil Pero este Fue el gol Y este es el que vale la pena El que Nos da el título De la edición 10 Lanzini Que estás haciendo Dejas Tendido A Baca Yoko Mete el 2-0 Y campeones De la edición 10 Para mi fue una edición Muy fácil Esperemos que las otras No sean así Necesitamos competencia Y vamos a ver Si podemos Reesforzar Nuestro equipo Para la edición 9 Recuerden que tenemos Una serie También de FIFA 18 Top goles Para nuestra segunda semana Envíen Sus goles A este E-mail Que aparece En pantalla Muchas gracias Por haber Visto Este primer capítulo De FIFA A lo pobre Comenten Critiquen De Que les pareció Bien Que no les gustó De la serie Si les gusta Y si quieren Que sigamos adelante Y también Que propongan Videos De lo que quieren ver En su canal Doblemente Futs Suscríbase Activen La campanita Seguimos Creciendo Amigos Muchas gracias Por estar Siempre ahí Gracias a nuestros Fieles Seguidores Y recuerden Ver Todos nuestros Videos Que les van a Servir Para hacer Los desafíos De creación De plantillas También tenemos Tips De las tácticas Y de muchas Cosas De nuestro Canal Hasta pronto Saludos Seres vivos De Doblemente Put ¡Gracias!